Muy buenas, soy Pablo de los Butterhand. Estamos en Daimus, en una hamburguesería que se llama Santo Pecado, en Valencia. Sirven desde almuerzos valencianos, entrantes, hamburguesas y luego tienen un postre bastante rico. Vamos para adentro y os enseño el local. Ya estamos dentro del Santo Pecado. Tienen los entrantes, patatas, Santo Pecado, que son con cheddar y pull sport, las cheese bacon fries con cheddar y bacon, patatas fritas caseras, las coisina, que son pollo deshilachado y patata. Luego los pecaditos de queso, que son croquetas caseras de queso también, los aros de cebolla, tiras de pollo Kentucky, alitas México, estas en este caso, si no os lo han comentado, que es congelado, pero bueno, siempre puede estar bien. Luego tenemos en hamburguesas que tienen tipos más, tipo de pollo y Angus. Está la Santo Pecado con pull sport, bacon, queso cheddar, queso gouda y cebolla crunch. En este caso, todas, comentaros que son de 200 gramos, 100 poble, 4 quesos, alejandría y guacamole. En esta última le puedes echar un poquito de picante. De postres tienen la cheesecake de lotus, como veis, es una carta reducida, cuanto menos es mejor. Empezamos con nuestro primer entrante, en este caso hemos pedido dos tipos de croquetas, las raciones son de 6, pero hemos pedido mitad y mitad para poder probar los dos sabores que tienen. Uno es de cocina, cocina se dice, es de pollo deshilachado y patata y los otros son bocaditos de queso. Viene acompañado de una mermelada de frambuesa y barbacoa. Vamos a probarlo. Vamos a mirarla, pues se ve lo que es el pollo desmenuzado con patata y vamos a probarla sola. Primero, está buena. No es de lo mejor que he probado, no es que sea un entrante que yo volviese a pedir, vamos a probarlo un poquito con la mermelada de frambuesa. Está bien. La de queso tiene que ser esta, cifera de queso. Vamos a probarlo solo. Va lo que es con orégano. Esta sí la volvería a pedir. Probando las salsas aparte. La de mermelada, pues una mermelada más. La de barbacoa, es barbacoa más dulce. Deja un pequeño saborcito así picante, un poco al final. Segundo entrante, patata santo pecado, que va con pool sport y lleva cheddar, una mezcla de quesos por encima. Va acompañado, en este caso puedes elegir una, nosotros hemos elegido dos, y va de salsa roquefort y salsa ranchera. Ambas 100% caseras. Las patatas se ven bastante bien, o sea, visualmente está genial. Está bastante bien porque por fuera tiene el crujiente y por dentro están así blanditas. Espectacular. El pool sport, con un poquillo de queso, aparte, está de la hostia. Este plato tenéis que pedirlo. La ranchera está muy buena, de roquefort. El queso me pierde. Y si es tipo queso azul, fuerte, la bomba. A mí ha encantado. Las patatas están genial. Consigue el toque este del crujiente. Y por dentro, buena mandanda. Iba a decir, ¿las malas solís hacer así siempre? Sí, siempre. Vale, vale, vale. Las de Angus son las poco hechas. Ya llega lo bueno. Empezamos con la primera burger. Esta se llama Santo Pecado. Lleva dos carnes, en total 200 gramos. La hemos pedido tipo esmas. Lleva pool sport, bacon, queso cheddar, queso gouda y cebolla crunchy. Tiene acompañado todas con unas patatitas. Hemos pedido solo una ración porque tampoco vamos a comer todo de patatas. Las esmas no son poco hechas. Las esmas son totalmente aplastadas. No tienen toque de esmas. Para eso estamos aquí, para aprender. De todo se aprende, de todo se mejora y vamos a probarla. Porque también lo que nos importa, aparte del toque es más, nos importa también el sabor. Empieza lo bueno. Tenemos por aquí Fat Foodies de Instagram. Un Instagramer. ¿Qué tal, chicos? Aquí tenemos a Sergio. Le podéis seguir en sus redes. ¿Te quieres presentar a la gente? ¿Qué haces en Instagram? Yo soy Fat Foodies. Intento subir comida de toda calidad. Lo que más me gusta son las hamburguesas. También disfruto de ver a gente como Pablo de los Baterham, que es un crack. Un burro impresionante en todas sus redes. YouTube, Instagram, TikTok. Bueno, TikTok creo que me diste. TikTok lo tengo un poquillo abandonado. Cualquier día me hago un bailecillo de estas en TikTok. ¿Suscribiros al canal? Porque es un doble clic, no nos cuesta nada y para nosotros pues es una ayuda bastante grande. De esa manera yo puedo seguir creciendo, creando contenido y vosotros y él os podéis entretener viéndome a mí a hacer el payaso un rato y comiendo y diciéndoos qué tal está o no. Vamos a probarla, te la dejo por ahí la tuya. El bacon no es del crujiente, el más chicloso. Está bien. Está buena. Lleva bien de queso. El pulled pork en lo que son las hamburguesas gusta bastante. Porque creo que queda súper bien. Le da también jugosidad. A los dos tipos de queso, el cheddar y el gouda. Estoy notando bastante más el gouda, más intenso. El pan es un pan brioche, mantequilla. Está bien, aguanta bien. Unas más en las que no se mueran las más. No, no, no sería unas más. Un disco de hamburguesa más fino. Vamos a continuar, ¿no? Por las siguientes. Esta es la de guacamole, que es de carne de pollo. Son 200 gramos y lleva el pull es por cebolla morada y bacon. Vamos a diseccionarla. El tema del pollo. El pollo yo creo que es de... El guacamole, la hamburguesa es muy loco. Le da un puntazo, ¿eh? Sí. Está muy bueno. Me ha gustado más que... Esta es muy rica. Te gusta la de pollo, ¿no? El guacamole. El guacamole está muy rico. El pollo es un disco con jajer. Pasamos con las cuatro quesos. Carne de angus, 200 gramos. Queso de cabra, queso cheddar, gouda, salsa roquefort y bacon. Vamos a hacerle un poquito de foodpore, ¿no? Vamos a ir con el foodpore. La hemos pedido muy poco hecha, pero en este caso, bueno, pues digamos que está un poquillo al puntillo. Luego el guarro soy yo. El peso fuerte y el roquefort se nota. La golpea bien. El bacon no está mal, ¿vale? Pero es lo único que peca. No lleva un bacon con un chip. Me gusta, ¿eh? Soy muy fanático del queso azul, macho. Yo veo un super, veo un queso azul y me tiro contra el mostrador. Un radical del queso azul. Antes como si no lo que nos diera. Amigos, ¿pa' qué? Nos estamos poniendo como cerdos, ¿eh? Vamos con la última, la Alejandría y no del Imperio Romano. Tiene una pinta espectacular. Se compone de una carne de 200 gramos. La hemos pedido de angus también, poco hecha. Queso de cabra, mermelada de frutos rojos, cebolla caramelizada y bacon. Vamos a partirla. La tenéis por ahí. Se me acaba de caerme de hamburguesa. Sí. El puerco que me chupó de la mano. Huele, esta huele muy bien. He visto a gente pasarse el pan por el moflete. Seccionarla como hago yo. Me gusta mucho leerla. Va a sacar la fragancia de burger. Eso no mola. Se huele. Está bastante punto hecho, tirando para hecha. La han hecho un pelín más cruz de que la otra. El toque de la mermelada me gusta y es que a mí el queso de cabra me pierde. Vamos a ver el punto de la carne. Vamos a ver qué tal desmenuza por ahí. Lleva un poco de compactación. Los ingredientes están muy bien elegidos. En esta, que está menos hecha, sí se nota más el tema de la carne. Sí, la verdad está buena. Dos tata. ¿Pasáis vosotros? ¿No te he ido bien por teledía que en casera? No jodas. Una cosa importante. Son muy majos y nada, nos han ayudado en todo lo necesario, lo que les pidieron. Sí, es que hay de Lotus, son 100% caseros, la hacen ellos y tienen muy muy buena pinta. Es el único postre que tienen en carta de momento, posiblemente más adelante, seguro que irán sacando más. Primer bocado, tú también, ¿no? Sí, sí. Los dos, hombre, por supuesto. Yo esto no me lo pierdo. A mí me flipa, macho. Está muy buena, ¿eh? Se ve cremosita. Voy a juntar aquí un poco de la tartita con la galleta. ¿Me copias? Pues nos copiamos. Está muy buena, ¿eh? Muy, muy buena. Yo me pediría otra y no sé si luego otra. Y puede que otra y otra y otra. Hasta el infinito y más Lotus. Hemos llegado hasta el final del vídeo, nos hemos puesto hasta las botas, ¿no? Bien fino. Pero bien fino, fino filipino, ¿no? ¿Habéis puesto morado? Sí. Ahora toca pagar. No jodas, ¿no? No, pero siéntate, siéntate conmigo. ¿Os ha parecido buena la comida? Está bien. Os hemos sacado algunas cositas que posiblemente... Sí. No, nos vais a pegar. Iremos mezclando un poquito a poco. Eso es lo importante. Por eso venimos aquí para enseñaros la comida, que os mole el local, que os mole el sitio, que os mole la gente que hay aquí. Os dejo por aquí las dolorosas, que son de 71,20. Muchísimas gracias. Oye, por todo. Y nada, desde aquí nos despedimos. Suscribiros al canal, darle un fuerte like, dejarnos en comentarios qué platos ha molado más. Muchos besos. Hasta el próximo vídeo. ¿Ya? Vale. Ya estamos dentro del santo pecado. Espera, y el micro yo creo le pilla bien a él también. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va a parecer que me va a comer más de si no sale a lo mejor? Toma, pasa. Toma, pasa. Sí, sí. ¿Vale? ¿Sí? Vale. ¿Tiene un buen sabor en boca o está cojonudo? ¿Dónde mira? Ahí. ¿Y yo salgo recto o salgo torcido? ¡Papá! 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 ¡Papá!